Los lugares donde la tierra y el mar se juntan son especialmente ricos en vida, porque en ellos se congregan los nutrientes de los dos mundos. Las focas y los otarios son dos de las ramas de los mamíferos que tomaron la opción de volver al mar. La otra son los cetáceos y entre ellos los más inteligentes asesinos de todos los mares, las orcas. Esta colonia de reproducción de elefantes marinos del sur de Argentina está siendo vigilada por varias familias de orcas. Ellas saben que tarde o temprano alguien cometerá un error. Un elefante marino adulto como este es capaz de causar graves heridas a alguna de las orcas. Pero ellas están bien organizadas. No quieren acabar demasiado pronto porque están enseñando a los miembros jóvenes de la manada a matar. Mientras los adultos le cortan el paso hacia la playa, las orcas jóvenes le muerden una y otra vez en los flancos, liberando borbotones de sangre. Las jóvenes orcas deben aprovechar estas ocasiones para aprender las técnicas de la caza en grupo, una de las estrategias más mortíferas elegidas por algunos predadores del planeta y que los hace prácticamente invencibles. Después de la línea de los primates, a los cuales pertenecemos, los cetáceos son los animales más inteligentes del planeta. Esta forma cooperativa de cazar exige coordinación entre los distintos elementos y una comunicación acústica compleja. Las reglas del juego de la vida dicen que este elefante marino no debió alejarse tanto de la costa. Probablemente lo hizo llevado por sus ardores sexuales y le va a costar caro. De este modo actúa la selección natural. Este macho negligente no tendrá ya cachorros negligentes como él, de forma que la negligencia como característica va siendo arrancada genéticamente de la población de elefantes marinos. Pero a cambio está colaborando para que las orcas jóvenes maten mejor, lo cual va en contra de su propia especie. De este encuentro sangriento, cada especie saca sus conclusiones. Es un juego sin fin, un constante reajuste de fuerzas. Pero hablar de inteligencia animal es siempre conflictivo. ¿Es inteligente la capacidad de este pulpo para cambiar de color? Vestirse de paisaje es una técnica que algunas especies han llevado a los límites de la perfección. Esto es un pez, pero su representación de un trozo de alga a la deriva es francamente magistral. Le sirve para atrapar pequeñas presas, a la vez que evita ser él el desayuno de nadie. Este geco de Madagascar no existe si no se mueve. Pero esta rana reversible de Ecuador juega a dos bandas, por arriba camuflada y por debajo llamativa. Los cazadores también conocen el truco. Esta serpiente de nariz de lanza parece una rama más, pero muerde. El geco nunca sabrá qué fue lo que le hizo presa en el cuello. Dos veces. Los cambios genéticos de mejora de las especies no solo son físicos. Existen también una serie de códigos que quedan grabados en la mente de muchos animales y que no tienen origen en una experiencia previa del individuo. Un ejemplo de esto son los colores vivos que advierten que determinado animal es venenoso o no sabe bien. Todas las especies del entorno parecen entenderlos. De algún modo están grabados en sus mentes, aunque nunca los hayan visto antes. Esta rana sin duda está tratando de decir algo con esos colores llamativos. Cuando un cazador detecta el movimiento se dirige a ella como suele hacer siempre, sigilosa e implacablemente. Pero cuando la ve de cerca pierde el apetito de repente y se va. El código interespecífico de colores ha funcionado por fortuna para la rana. ¡Suscríbete al canal!